Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias Natalia, regresamos con mi compañero Efren Arguelles, quien puntualmente ha estado dando seguimiento a esta explosión en Coajimalpa. Vamos de inmediato contigo Efren. Gracias Idalí nuevamente, saludo con gusto. Seguimos en esto que se ha registrado desde muy temprano, una auténtica tragedia en el hospital infantil, materno infantil de Coajimalpa. Lo informamos de manera puntual, una pipa llegó hasta este hospital. Se registra una fuga en esta pipa de gas cuando abastecía los tanques estacionarios, posteriormente la acumulación de gas y viene toda esta explosión que ha tirado... ...a un hospital aquí en el lugar continúan los trabajos por parte del heróico cuerpo de bomberos para controlar esta fuga, aún salen parte de las llamas de la parte trasera de esta pipa que amenaza, por supuesto... ...a un hospital que amenaza, por supuesto... ...a un hospital mayor. Los trabajos que está realizando el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas con la Cruz Roja y Protección Civil es de rescatar a aquellas personas que aún continúen de entre los escombros, principalmente en el área donde estaban ubicados los cuneros, es ahí donde continúan todos estos trabajos para rescatar a los bebés que tenían posiblemente horas de haber nacido. Gran parte de ellos salen entre los brazos de los paramédicos, han llegado varios helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública, han aterrizado en esta zona en cuanto aterrizan se los llevan hacia los hospitales más cercanos de la zona poniente de la capital. Hay rostros de tristeza, rostros desencajados y desesperación por parte de los familiares que han comenzado a arribar a este hospital para saber en qué condiciones se encuentra tanto la mamá como el bebé que pasaron la noche y esta mañana fueron sorprendidos por esta explosión. Continúa acordonado todo este perímetro por la policía capitalina y aquí podemos observar ya en la imagen podemos observar ya en la imagen a los familiares y algunos trabajadores, personal de enfermería han llegado médicos y continúan llegando para intentar ingresar por parte de los médicos para saber en qué pueden apoyar y también por supuesto continúa toda esta labor muy importante por parte del personal del Eróico Cuerpo de Bomberos trabajando en conjunto. Ahí observamos en la pantalla a un familiar que llegó a pedir datos posiblemente de alguna persona que estaba al interior de este hospital, está a punto de desvanecerse, la han colocado sobre la banqueta dándole la atención prehospitalaria y es parte de todo este panorama que se está registrando en este momento aquí en el Hospital Infantil de Cuauhtémoc, en la zona poniente de la capital. Y no es para menos, sin duda alguna, Efren, la tragedia y la desgracia que nos enluta a todos en esta mañana y de la cual estamos siguiendo, nos hace ver de esta manera. Algunos medios también, Efren, han publicado que la persona que falleció... Vamos a preguntar, señor, buenos días, tiene algún familiar en este hospital. Su hermana vino aquí, dio a luz, estaba internada. ¿La ha marcado por celular o algo? No contesta y ahorita me acaba de decir que la trasladaron. ¿Cuántos años tiene su hermana y cómo se llama? 35, 40, ay no sé ni cuánto, señor. ¿Cuánto fue la última vez que la vio, señora? Anoche, anoche hablamos. ¿Qué le han dicho de toda esta explosión y todo lo que ha generado? Ahorita no, que nada más esperemos informes que ahorita nos van a dar. Está buscando a su familiar, un trabajador del hospital de Coajimalpa que posiblemente resultó lesionada y ha sido trasladada ya, no sabemos si vía terrestre o vía helicóptero, pero ya ha sido trasladada hacia un hospital de la zona poniente de la capital. Vamos a buscar mejor imagen para tener más informados los normales de auditorio. Vamos a buscar una parte alta de este perímetro y estaremos informando de manera formal. En unos minutos, Dani. Efraín, el jefe de gobierno de Coajimalpa ha pedido ayuda en términos de unidades, de ambulancias, médicas y todo el tipo de apoyo que los delegados puedan ofrecer. ¿Cómo ha estado la respuesta en ese sentido? La respuesta ha sido inmediata por los equipos de emergencia, principalmente la Cruz Roja mexicana. Cuando los minutos cuentan para salvar una vida, la Cruz Roja siempre está al pendiente y lo está demostrando. Han arribado varios equipos por parte de la Cruz Roja, también personal del Heróico Cuerpo de Bomberos y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pero también sin duda muy importante la labor por parte del Heróico Cuerpo de Bomberos que han arribado de diferentes delegaciones para participar, para contener toda esta fuga de gas y las llamas que aún continúan saliendo de esta pipa, pero sobre todo para iniciar los trabajos de entre los escombros, tratar de rescatar el mayor número de personas con vida. Es una emergencia mayor aquí en el gobierno del Distrito Federal y esa vez los cuerpos de emergencia se han unido para rescatar a las personas vía terrestre, pero también vía aérea. En este momento continúan todos estos trabajos, Horacio. Por otro lado, periodistas están afirmando, Fren, que se han trasladado hasta el momento 20 pequeños con quemaduras a diferentes hospitales. ¿Sabemos cuál ha sido o cómo se presenta el estado de salud de las personas que han podido ser rescatadas? Sabemos únicamente de manera extraoficial que presentan quemaduras de segundo hasta tercer grado, es decir, estas quemaduras ponen en riesgo la vida tanto de los pequeños, de los bebés principalmente, como de las mamás que llegaron durante la tarde de ayer, posiblemente durante la noche para dar a luz y se encontraron con toda esta desgracia. Hace unos minutos observamos por aquí llegar al secretario de Protección Civil Fausto Luga. Secretario de Protección Civil Fausto Luga y también observamos... Rosales Gamboa que arribó el subsecretario de Suba Pública a este lugar para encabezar todos los trabajos que están desempeñando en este momento que son precisamente trabajos, trabajos de rescate, ahí estamos observando... Trabajos de rescate, ahí estamos observando en este momento en la camilla con las imágenes de nuestro compañero Luis Elías, un elemento personal del héroe cocu... ...porque cayó en parte de una gran estructura, tiene algunas lesiones en manos, está quemado gran parte de las manos y es parte del panorama de este desastre con el cual estamos despertando esta mañana de jueves en la zona poniente de la capital, Hidalgo. Efraín, cuéntanos, ¿qué es lo que tú estás viendo en las instalaciones de este nosocomio? Porque lo que podemos nosotros notar es que el edificio se derrumbó por la detonación, pero las llamas están en la unidad que surtía el gas y no hay un incendio en el interior. Dicho de paso, evidentemente se produjo una conflagración en el interior de esta instalación, pero el incendio está afuera y además hay versiones de que hubo un reporte de fuga por el cual llegaron las autoridades a intentar desalojar este hospital cuando devino la explosión. ¿Qué nos puedes comentar sobre lo que ahí está ocurriendo y qué pasó los minutos previos? Lo que está ocurriendo hasta el momento, Horacio, es precisamente los trabajos por parte del personal. Las llamas que aún continúan en la parte trasera de esta pipa, para de esa forma evitar un incendio que genere otra emergencia. Minutos antes de las 7 de la mañana, ...de la empresa Nieto, Gas Nieto, a abastecer los estacionarios. Es ahí donde se registra la fuga, pero todo indica que lo reportaron muy tarde porque la fuga generó una acumulación de gas que posteriormente trajo la explosión, la detonación que ha dejado este saldo, como podemos observar, de gran parte del hospital, completamente se ha venido abajo, completamente destrozado, se ha convertido en escombros y es ahí donde continúan los trabajos del heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos para remover parte de las estructuras, parte del concreto. ...parte de las estructuras, parte del concreto, parte de los techos, de los plafones, para rescatar con vida a un número muy importante de personas que aún continúa al interior. Se desconoce hasta el momento ya de las cifras, no sabemos cuántas personas hasta el momento han muerto al interior de esta explosión, no sabemos exactamente cuántas personas han resultado lesionadas, pero... Justamente, si me permites, en estos momentos, el jefe de gobierno delegacional en Coajimalpa está confirmando el deceso de otra persona y justamente con quien estábamos anteriormente, se hablaba de que la primera persona fallecida se trataba de una mujer. Así es, se sabe que es una mujer que llegó... ...y desafortunadamente ha muerto. Es la versión por parte del delegado en Coajimalpa. Y está confirmando una segunda persona en estos momentos. Está confirmando y en este momento vamos a observar, vamos a apreciar el descenso de un helicóptero del agrupamiento... ...de un helicóptero del agrupamiento Cóndores, que está llegando precisamente para trasladar al personal del equipo cuerpo de bomberos que han resultado lesionados. Tiene algunas lesiones graves y de esta forma se ha solicitado un helicóptero más para trasladarlo vía aérea hacia algún hospital cercano de la zona poniente de la capital. Ahí, ahí justo en este momento está aterrizando este helicóptero del agrupamiento Cóndores para trasladar a este bombero que resulta lesionado debido a que estaba trabajando precisamente con esta pipa de las cuales continúan saliendo las llamas que representa un peligro aún, Idalí. Así es, bueno, también la Cruz Roja ya se manifiesta que está ayudando en estos momentos a las víctimas de la explosión. Además, también de unidades caninas que están, según entiendo, y se está dando a conocer participando en FREN para tratar de encontrar mayor número de personas atrapadas. Así es, los trabajos van a continuar durante varias horas, Idalí, para la remoción de escombros, el concreto, los plafones, los pilares que se vinieron abajo a consecuencia de esta explosión para rescatar a personas que posiblemente aún continúen al interior. Muy importante la labor que está desempeñando el personal del helico Cuerpo de Bomberos entre los escombros y también la labor importante de contener todas estas llamas que aún continúan saliendo de la parte trasera de esta pipa Idalí. Efectivamente, estamos viendo las imágenes de rescate que nos estás presentando, Efraín. En esta mañana ya Excelsior confirma también que Miguel Ángel Mancera reporta dos muertos por esta explosión y derrumbe en Coajimar. Así es que hasta el momento así. Seguimos contigo, por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa, pero que la gente continúe al pendiente de esta primera emisión porque, por supuesto, continuamos en vivo detallándole todo lo que acontece después de esta explosión ahí en Coajimalpa, en el Hospital Materno Infantil. Regresamos, Efraín. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.